hola qué tal cómo estamos yo soy Ana y este es mi canal Ana Profumi hoy os traigo un nuevo vídeo un vídeo que se me ocurrió un poco así porque el otro día estaba abriendo el armario de los perfumes y vi que realmente abundaba el color rosa y digo voy a hacer un vídeo de todo al rosa es decir aquellos perfumes que no o sea no necesariamente son de rosa sino que son de color rosa y implica muchas veces esto que son perfumes muy femeninos perfumes que me gustan todos muchos en su son diferentes pero me gustan todos mucho tienen este color rosa y decidí que haría este vídeo son 10 prometo no enrollarme demasiado porque si no va a quedar larguito así que nada como siempre podéis seguir en instagram en arroba anacondosenes.profumi y me haríais súper feliz si suscribís a mi canal así que vamos allá con este vídeo de todo al rosa y he decidido empezar con un perfume que vamos es top cumplidos es un perfume que lo tiene todo es decir es delicioso te da muchos cumplidos dura muchísimo es un pelín dulcecito es bastante versátil yo me lo pongo mucho y en diferentes ocasiones os estoy hablando y es rosa obviamente os estoy hablando de angel nova o de parfum con esa salida así con el lychee que se nota bastante esas notitas así pues eso un poco hasta tropicales que se mezclan con una rosa en el corazón muy intensa y luego también en el fondo tiene esas notas de resinosas que lo hacen todavía un pelín más dulcecito este perfume como digo es un perfume que es ponértelo y alguien de verdad alguien aunque sea por la calle a mí me han parado en el mercado una señora una vez a preguntarme una chica a preguntarme qué perfume llevaba y era angel nova no es decir es alucinante cómo genera cumplidos este este perfume yo recomiendo de lo de parfum no recomiendo lo de toilette lo de toilette se parece mucho en aroma pero no tiene la misma duración no tiene este pelín este cosita está si es que es un pelín dulcecito que tiene digo pelín porque es dulce a la vez resinoso no es como una historia así bastante curiosa es un perfume que fue un amor a primer olfato me encantó he repetido sí que es verdad que últimamente lo tengo un poquito olvidado es un perfume ideal para cuando hace pues es una temperatura un poquito más bajita pero también para primaveras frescas para días lluviosos es un perfume que te envuelve y muy versátil porque al ser dulcecito yo creo que tiene un pelín también así un puntito sexy pero también es como muy divertido muy jovial y yo me lo pongo muchas veces cuando necesito levantar el ánimo así que este es mi primera apuesta de todo al rosa que es más bien fucsia esto pero bueno ahí estamos en la gama de colores segundo perfumito que a mí me encanta y es uno de los que últimamente digo últimamente porque todavía no hace el año que lo tengo más me sorprendió cuando lo probé porque no me esperaba nada de estos estoy hablando del yes i am glorious para mí el mejor de los días allá me salgato por aquí que está se está limpiando es que veo la cabecita que la vamos viendo bueno en fin sigo este yes i am glorious que me ha robado el corazón a ver yo lo defino como un perfume que huele a chicle chain al de fresa ácida vale que si alguien ha probado el chicle chain de fresa ácida es un poco complicado de describir y además se perdió un gran chicle porque era vamos brutal que me sorprendió este perfume aparte del aroma me sorprendió la duración es un cacharel sabéis que los cacharel pues en principio no son los perfumes más caros de diseñador que existen este como digo está bastante bien de precio pero por el aroma que tiene delicioso así dulcecito y tal y por la duración creo que vale muchísimo la pena este perfume tiene notas dulces en la salida tiene un corazón muy floral tiene el frangipani tiene la magnolia si no me equivoco lo tengo por aquí y en la flor de tiare y en el fondo tiene también unas notas un poquito más dulces otra vez un poquito resinosas incluso que lo hacen muy 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 dulcecito ya digo si estás buscando algo dulcecito que pues eso no que sea bastante económico yo cremosito también os lo recomiendo es este perfume últimamente me lo estoy poniendo mucho de hecho queda poquito es de 30 mil litros y de verdad me sorprendió muchísimo y para mí actualmente es el ya digo mi preferido el de todas las todos los flankers de yes i am me quedo con el glorious y el siguiente perfume también rosita para mí es una de las mejores creaciones que se han hecho últimamente cuando digo últimamente que tengo aquí el año apuntado este perfume es del año 2020 y lo han ya descatalogado entonces esto es una cosa que no o sea yo entiendo las descatalogaciones y tal pero es que bueno en principio está descatalogado y es muy difícil ya encontrarlo y lo estoy guardando como oro en paños estoy hablando de este idol intense que como veis me queda poquito este idol intense yo lo he repetido este es el segundo frasco o el tercero creo que es el tercero primero probé uno el pequeñito luego el de 50 lo gasté y ahora este es otro de 50 a ver este perfume es una pasada yo el otro día me lo puse hacía mucho tiempo que no me lo ponía porque es que me da hasta reparo y es que es de esos que te lo pones y dices jolín pero cómo puede ser algo tan maravilloso esto es primavera pura primavera pura pero como tiene un fondo muy interesante sobre todo este el intense te lo puedes poner también un día para ir a cenar en invierno no cuando se vas frío es decir es un perfume que yo creo que es totalmente versátil es todo terreno todos los ídolos lo son pero yo creo que esto es una maravilla entonces me sorprende que con sólo cuatro años que tiene este perfume es un perfume muy joven ya lo hayan descatalogado cuando seguramente a ver no he hecho evidentemente una encuesta no ni trabajo para la casa lancome pero muchas veces hablando con vosotras las opiniones no los comentarios que me decís en muchos casos este es el preferido de muchas entonces no entiendo por qué ya está descatalogado en fin cosas que tiene esto bueno pues esto tiene la rosa de lancome que para mí es maravillosa mezclado con diferentes tipos de jazmín es decir es una mezcla de rosa y jazmín en la parte floral que son dos de mis notas favoritas y me encanta el fondo tiene vainilla tiene puntos así amaderados no notas amaderadas y para mí esto es maravilloso tiene una duración espectacular y es uno de los perfumes junto el que he sacado antes en genova que más me preguntan que llevo y más generan cumplidos o sea que es para mí una verdadera lástima que esto esté descatalogado seguimos con el rosita y seguimos con un perfume que vamos es mi vicio último y es este irresistible eau de parfum de Givenchy yo me resistí a comprármelo durante mucho tiempo no sabía no me decidía pero o sea ahora que lo tengo aquí digo tú eres tonta eres tonta porque esto es una maravilla es una pasada a ver esto tiene en el corazón tiene cora así tiene corazón tiene rosa y tiene iris esta mezcla me gusta mucho y sabéis que hace sobre todo un par tres de años que se puso como muy de moda no y era una mezcla bastante recurrente en los perfumes y al final acabas hasta aquí yo creo que es un poco lo que me pasó es decir este no sé si recuerdo que es el 2020 del 2021 y hubo pues eso una época en que todo era rosa iris rosa iris rosa iris y al final dices a ver ya te quedas como saturado y me recordaba al dona de valentino ahora que lo tengo que también tiene rosa iris y me encanta ahora que lo tengo aquí sí que es verdad y que lo he usado bastante este de aquí es más cremoso que el dona de valentino es un perfume para el día a día ideal es elegante pero no es decir es elegante pero no eso de para ir súper elegante no con un vestidazo y me pongo no es para ir bien no para el día a día pero es un perfume que da un cierto toque de elegancia seguramente por este toque cremosito que tiene es una maravilla vale es una maravilla como digo el corazón es rosa iris el fondo tiene almizcle y cedro de virginia y la salida tiene una pera muy dulcecita que me encanta y almizcle hambreta nunca me acuerdo del nombre de este almizcle es un perfume muy limpio muy de cremita deliciosa que te pones después de salir de la ducha sí y por tanto a mí bueno me tiene enamoradas desde que lo tengo me lo estoy poniendo prácticamente cada día así que este creo que va a volar seguimos con este wonder rose obsession de zara que este perfume ya os lo dije cuando lo descubrí para mí es como muy primaveral vale no no me lo he puesto demasiado estos últimos tiempos no en invierno pero es una maravilla vale es una maravilla mirar a ver no he mirado si actualmente está el lago de zara también os lo tengo que decir ahora he pensado digo pues no lo has mirado anna no no lo he mirado no sé si está o si no está porque estos son los típicos que van apareciendo van desapareciendo yo creo según a ellos les convenga no es decir yo últimamente me he fijado en que cuando sacan alguna de estas colecciones o cuando se acaban los chapter o tal estos más clásicos como que desaparecían y luego volvían a aparecer no el wonder rose hace un montón de tiempo que están zara pero este es el obsession este de aquí ya cuando lo descubrí os dije que es una mezcla o sea tiene una evolución súper curiosa este perfume que es una mezcla o sea hay un momento sobre todo en la salida que hay un litchi de aquí estoy yo vale y ese litchi recuerda un montón a angel nova que ya os he dicho que me encanta y luego va apareciendo una parte más floral esto tiene nardo esto tiene rosas no me equivocas sí en el fondo también tiene una vainilla no y llega un momento en que a mí me recuerda muchísimo a aquel que fue royal de uvigan que sabéis que fue ese el primer nicho que yo compré y lo tengo ahí como lo empaño y esperando la primavera para por para podérmelo poner tiene esta evolución no es decir cuando es el litchi tan bestia empieza a bajar y ya se ha unido con la rosa no que dices vale esto es una angel nova la cosa va bajando y va apareciendo un aroma súper delicioso que me recuerda muchísimo a que el que fue royal en medio del proceso o sea el secado recordaría que el que fue royal y en medio del proceso dices no 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 esto no es angel nova esto es de lina no es decir la cosa sería esta sale el litchi angel nova después va apareciendo la rosa dices de lina exclusiva vamos de toda la vida y luego el secado es que el que fue royal yo siempre digo que esto es un tres en uno de tres perfumes que me encantan si a un precio de sala que sabéis que rondan pues eso no los 12 euros una cosita así un gran descubrimiento este buen de rosé que lo tenía que sacar porque es rosa con ganas este perfume también el siguiente perfume es un perfume que yo creo que desde hace tiempo no encuentro un perfume que sea tan barato y que tenga tanta duración y que sea tan maravilloso y que genere tantos cumplidos la mala noticia es que está descatalogado pero hay una regular que es que si lo buscas y rebuscas mucho lo puedes encontrar os estoy hablando de este de aquí el mademoiselle rochas eau de toilette existe el eau de parfum que nada que ver en mi caso no me gusta tanto como este existe creo el black y no sé si existe el cotug todavía que era el lila vale a mí de todos los que sacaron los probé todos porque este me flipó este es mi preferido este perfume tenía un precio súper vamos barato por lo que este es el de 90 creo no sé si costaba unos 30 euros es decir muy 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 baratito sabéis que rochas tienen perfumes muy baratitos y esto dura la vida y además este es uno de los perfumes también que cuando me los pongo la gente te dice que agradable es que bien hueles que perfume llevas es un perfume totalmente primaveral jovial juvenil espectacular espectacular tiene bastantes notas tiene grosellas negras hojas de violeta pimienta rosa y bergamota en la salida en el corazón tiene rosa jazmín sambac lirio de los valles madre selva y ciruela yo la ciruela la verdad no se la noto y el fondo tiene almizque blanco cedro y benjui este perfume es una maravilla de verdad o sea lo saco porque ya digo es difícil de encontrar yo no tengo repuesto me queda lo que veis aquí pero si una de esas casualidades de la vida algún día vais a una perfumería o en alguno de estos de secreto digital algún tester algo que lo podáis encontrar realmente o sea lanzarlos porque la relación calidad precio que tiene este perfume es espectacular huele que es una pasada y para primavera que está ya a la vuelta de la esquina esto es lo mejor que se ha hecho mucho tiempo de verdad nos seguimos con un kurdi jean que es este burberry hair que parece blanco pero no es un rosita palo es muy rosita la caja rosita en fin es un perfume rosita a ver yo de este perfume tengo 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 un dilema es decir a mí me encanta pero bueno no a verana sé sincera a mí lo que me encanta es el baccarat rouge de kurdi jean pero pues una no puede comprarse no puede permitirse el lujo de comprarse el baccarat rouge de kurdi jean vale que se parece al baccarat rouge este de aquí que hace ana comprárselo se lo compró sí se parece sí sí que se parece pero este tiene un puntito más como a fresita este perfume a mí me recuerda a el frigo pie vale es decir a mí el frigo pie era mi pero no mi perfume no mi helado preferido cuando era pequeña y adolescente y todavía me sigo comiendo algún frigo pie que queda feo es decir cuando tienes 40 tacos comparte un frigo pie no es lo más estiloso ni chic que existe pero me da absolutamente igual y yo sigo comiéndome frigo pies entonces esto me gusta pero tiene esta parte así más frigo pie que lo encuentro un pelín infantil un pelín inocentón y un pelín excesivo a veces entonces hice bien de comprármelo en 30 mililitros hace tiempo que lo tengo y no me lo he terminado yo creo que esta primavera le voy a dar caña si no es primavera es decir si estamos así un día lluvioso como no nublado que hace fresco y tal no me apetece nada o sea es que no pienso ni en él no pero no sé es un perfume que lo vuelo y digo sí pero luego no sé a veces sos de sí pero no pues este es un sí pero no clarísimo otro perfume rosita que estoy yo esperando a que llegue la primavera para ponérmelo porque es muy primavera también es este miracle de lancome que es delicioso es un perfume que yo me ponía mucho cuando iba a la universidad me recuerda mucho a esa época tan maravillosa ha perdido intensidad el aroma es el mismo pero ha perdido intensidad este perfume yo me acuerdo que duraba muchísimo que tenía una cierta intensidad y ahora me lo compré realmente repito el aroma es ese pero le falta le falta pues eso intensidad es precioso es un clásico de lancome lo añoraba muchísimo y me compré este de 30 mililitros es un perfume que estoy contenta que siga existiendo y que lo sigan vendiendo y comercializando es un perfume ideal para ser un perfume firma para ir a trabajar para no molestar un perfume primaveral un perfume de esos domingos oleados de primavera que ya nos van apeteciendo pues ese es miracle no y para mí además son ciertas bueno me evoca a cierta época pues muy nostálgica y muy chula que es cuando iba a la universidad que tiene miracle bueno pues si miramos en fragrántica nos da esas notas del miracle original supongo porque tiene un montón de morillas litchi y fresia en la en la salida en el corazón tienen magnolia pimienta jengibre mandarina y jazmín y en el fondo jazmín almizcle y ámbar el jazmín está clarísimo que a mí me ha gustado desde siempre porque es que los perfumes ya que utilizaba de jovencita que era mucho más de florales que no lo que sé ahora tenían los vamos el jazmín como nota fija este perfume ya digo si como yo si estáis nostálgicas si os apetece tener un clásico de lancome es maravilloso ahora no esperéis mucha proyección ni esperéis la proyección que tenía en su momento a lo mejor es que lo recuerdo mal pero yo esto lo recuerdo mucho más intensito de lo que ahora es el siguiente perfume es la petite rove noa bueno no es un perfume es lo de toilette que me diréis dónde está el rosa aquí tampoco se ve pero la cintita esta es un rosa así palo y es un perfume que es rosita o sea si lo tuvieras que clasificar en un color si o no lo pondrías en el rosa segurísimo es un perfume totalmente femenino es un perfume que se está convirtiendo en uno de mis favoritos ya lo he comentado muchas veces esto lo que me pasó o como llegué a él yo llegué a él a partir de tener la petite rove noa o de parfum no es decir es un perfume que a mí me llamaba muchísimo la atención me encantaba cuando lo llevaba la gente y cuando lo tuve me gustó pero como que era demasiado para mí no es decir esa cereza no sé a mí se me se me era demasiado punzante se me se me repetía no la cereza es decir es que llega un momento que me saturaba tantísimo que no me lo ponía y de hecho lo lo al final lo intercambiaron porque era un tester y es decir era de 100 mililitros y eso no se terminaba en la vida y entonces a partir de ahí dije voy a probar lo de toilette muchas veces lo de toilette y el perfume no tiene nada que ver no sobre todo últimamente antiguamente sí o o es darle un giro a el aroma y tal pero este de aquí yo me atrevo a decir que es como efectivamente lo de parfum porque la cereza se nota y tal sin aquello más intenso y más punzante por lo tanto esto para mí es ideal es un perfume yo me compré de 30 mililitros no hace demasiado este perfume creo que me lo compré en octubre y fijaos ya cómo va porque es un perfume que te lo puedes poner muchísimo que es elegante yo siempre la nota de cereza la noto elegante pero ya ya digo que igual es una percepción mía total y absoluta pero no lo sé lo encuentro como muy elegante pero como es este de toilette y no tiene esa cosa tan intensa tan intensa me lo puedo poner perfectamente un día de cada día para ir a trabajar sin ningún problema es un perfume con el que me siento muy a gusto y el aroma me encanta así que este de aquí tenía también que salir un perfume muy femenino muy duradero para hacerlo de toilette un garlen que siempre es calidad y vamos enamoradísima me tiene y por último por último por último vamos volvemos mejor dicho hemos empezado con el fucsia y cerramos con el fucsia fantasy de brindis pierce vamos a ver esto esto es una maravilla este perfume es es alucinante me encanta porque es dulce es barato dura que quieres más pues nada más es decir esto tiene un kiwi bastante chirriante en la salida lo reformularon también no es lo mismo no es el mismo que los años 90 yo los años 90 no usé nunca vale porque porque ya digo yo era más de florales y tal no era bueno no sé si era de los años 90 de principios del 2000 ahora me colado pero este aquí es la reformulación soy mucho más de dulces actualmente que no cuando era más joven cosas de la vida pero no sé este perfume me encanta ya digo pesa dos quintales pero es muy baratito muy dulcecito dura muchísimo que queremos más como os decía y bueno pues tiene este kiwi que os he dicho y luego tiene estas notas como más de pastelito en el corazón es un perfume muy dulce muy muy dulce que hay gente que le carga sobremanera y no lo puede soportar que también lo entiendo pero a mí me gusta muchísimo eso sí es apto para invierno solo para invierno en días fríos en días que te apetece a ti un perfume que te envuelva y tal estupendo pero si no te apetece algo muy dulce si no hace una temperatura determinada puedes morir con esto de verdad puedes morir así que tenerlo en cuenta porque este es de los típicos que tienes que tener en cuenta las automizaciones que te echas porque si no puedes llegar a pasarlo incluso mal bueno pues hasta aquí esta selección de 10 perfumes de todo al rosa este color rosita que que me gusta el rosa a mí no es mi color favorito mi color favorito es el es el lila el malva en todas sus versiones no pero la gente me identifica mucho con el rosa no no sé por qué tampoco tengo tantas cosas rosas pero siempre más no yo si te tuviera que poner un color rosa bueno pues eso me gusta me gusta el rosa pero pero eso que tampoco es mi color favorito pero me llamó la atención realmente porque abro el armario y hay una y tengo otros lo que pasa que si no ya se me eternizaba el vídeo y he seleccionado estos pero tengo otros perfumes rositas así que nada espero que os haya gustado el vídeo y eso decidme cuál es en comentarios vuestro rosa preferido